Hola amigos, soy Erika del Terreno de Morales y estamos aquí en Tijuana, Baja California porque tenemos un invitadaso, un invitadaso que es de tierras sonorenses pero era todo un fenómeno en Tijuana, Baja California era el ídolo de la gente de Tijuana y de la gente de Sonora, Jory Boycampas A la orden, ¿cómo está Jory? Bien, gracias. Oye famosísimo Jory, cuéntame, ¿qué anda haciendo? Pues aquí yo iba tratando ya de despedirme aquí de Tijuana fíjese que esta pelea se iba a hacer el... yo peleé en Rosarito el año 19 y estaba programado para hacerle el 20 pero seguiendo la pandemia y todo ese rollo ya no se pudo y pues se dio la oportunidad, se iba en la oportunidad de pelear en tu función con Chávez ahí me iba a retirar yo con tu nativo peleador y pues se suspendió todo pues se suspendió, sí, sí, sí y pues ya pues ahí, este, practicando con René Pineda hablo con unas personas para ver si se podía concretar la retirada la despedida aquí y sí, la programamos para este día, para mañana ¡A darle! ¿Listo para hablar de todo? ¡Listo! A darle Pues ya estamos de vuelta Famosísimo Yoriboy Campas ¿Yoriboy Campas de dónde salió? Yo soy de Navajua, Sonora Yo soy Hay mucha gente que se confunde Con Yaquis y Mayo Yo soy Mayito Soy de Navajua, Sonora Mayo Mayo Entonces De ahí soy De Navajua, Sonora Pero ¿y de dónde salió el nombre de Yori? Yori fíjese que salió De Don Chava, Mendoza Pues en aquellos tiempos Estaba chiquillo de este Era güerillo Tenía el pelo muy amarillo Nada más que se me fue quitando con el tiempo Entonces Y pues Don Chava Como es muy conocedor de ahí De las lenguas De los dialectos Y todo ese rollo Pues me bautizó ¿Sabes qué? Yori Me puso Yori Pero me decía Yori nomás Le faltaba el complemento Y pues lo cruzó con inglés Y español Lengua indígena Con inglés Yori boy Pues mi chamaco blanco ¿Verdad? Y así salió ¿Y los Yori le dicen? Entre la gente Entre los indígenas Los que no son de su raza Le dicen Yoris Ok Y a los que son de su misma raza Le dicen Yoreme Los que son así morenitos Así Le dicen Yoremes Yoremes ¿Cómo es la cosa ahí De Sonora? Así es Oye Yori ¿Por qué boxeo? Pues Nacimos por ahí Fíjese que yo era Yo también me gustaba mucho El veibol ¿Ahí? Pues ahí Navajo Y Sonora Es tierra veibolista ¿Sí? ¿Cómo no? Ya ves Pues ahí Ha habido grandes Grandes veibolistas Claro ¿Verdad? Este Toro Valenzuela El ciclón Echeverría A lo mejor No los conoces No Son chiquitos Sí, sí No Yo nacía cuando estaba El ciclón Echeverría Pero ya Está en el salón de la fama Fíjese ¿Por ahí? Bueno, entonces Este Yo era de los que Me levantaba en las mañanas Con el guantecito A jugar veibol ¿Verdad? Pero pues Nos inclinamos en el boxeo Por mi hermano Pancho Francisco Que en paz descanse Él fue el primero Que se inició en el boxeo Y ahí pues Empecé yo también A seguirlo Y combinaba Box y veibol Box y veibol Pero me Me cargaste el boxeo Me mejor me cargé el boxeo Y cuéntame algo Cuando tu hermano Pancho Te llevó al boxeo Él seguía practicando ¿O no? No Te metió ahí Fíjese que Cuando él Cuando mi hermano Entró allá al gimazo Él tenía 15 años Él me lleva Me lleva como Dos, tres años Y yo tenía como Unos 11 años Por el momento Sí Pero yo todo el tiempo He sido muy vergonzoso Nunca he sido así Tan abierto Pues Todo el tiempo Muy así Muy aparte Así He sido muy vergonzoso Para todo Y este Y pues me veía Un chavo a Mendoza Mi entrenador Me veía ahí Pues veía Y pero yo Me ponía a sombrear Acá, acá, acá Que no me viera Por lo mismo Porque por la vergüenza Que tenía A ver Ven para acá Tu güerito Me dice Ven para acá Me dice A ver ¿Qué pasó? No Pues quiero entrenar Mi hermano es Pancho Ah Póngase para acá Me dice Ya Me vio Y me empezó A ver las manos Ahí Pues estaba ahí Chamaquito Y este No, pues está bien Mañana vóngase para acá Aquí lo esperamos Para empezar Está bueno Y pues ahí sí nació Giorgio Ahí nació Sí, sí Pero a lo que voy Tu hermano siguió Entrenando Sí, sigo entrenando Sí, sigo Mi hermano Fíjese que No es que lo diga yo Pero tenía unas facultades Muy buenas Buenas Era Era naturalito Mi hermano Pancho Pero pues desgraciadamente Pues Agarró la jarra Y Se echó a perder ¿Verdad? Ya Entonces Así fue el asunto Te pregunto esto De los hermanos Porque he platicado Con muchos boxeadores Y luego me dicen No Es que mi hermano Me llevó a los box Porque él le entrenaba Y pues yo Y me le pegué Y luego No, pues mi hermano Ya que estaba ahí adentro Ya se salió No, no Me dejó marcado Sí, no, no No, fíjese que no Yo todo el tiempo Luego es una cosa Desde que yo empecé a entrenar A mí me gusta mucho hacer ejercicio Sí Yo, por ejemplo Yo en este tiempo Que he dejado de pelear Yo me gustaba entrenar mucho Corro, entreno Le pego los costales Le pego las peritas ¿Verdad? Me gusta estar en condición Nunca Nunca Es más Cuando peleaba Así Yo nunca iba al gimnasio Nomás por ir al gimnasio Yo entrenaba Para entrenar bien Para llegar bien ¿Verdad? Pero pues no Mi hermano Pues desgraciadamente Pues se descarrelo un poquito Y pues Por eso fue que se abrió Tenías ¿Tienes papá, mamá? Mamá Mamá Mi papá murió ya ¿Tu mamá cuando Y tu mamá Bueno Tu papá y tu mamá Vivían cuando Querías andarla Haciendo de boxeador? No hombre Qué bárbaro Es un problema A ver Cuéntame No hombre Mi mamá Mi papá Se llamaba Ramón Y mi mamá Ramona Y su servidor Ramón también Sí, sí, sí Y este No, mi hijito Los van a golpear mucho Ahí, mi hijito No, no No vayan a entrenar No, hombre Ramona Déjalo Si este Ahí van a andar Pelando en la calle Y no les van a pagar nada Pues ahí de pere Le van a agarrar Sus centavitos Híjole Pero pues Pero pues Sea lo que sea Este Ellos se preocupan Se preocupaban Y de este Y yo le hice a mi Yo ahorita le digo a mi mamá No, ya estuvo Ya le digo Me voy a echar Este aquí en Tijuana Y me echo en la juega Y estuvo Ya le digo Ya no hay nada que hacer aquí Más que ya De este Retirarme bien de Tijuana Y de aquí en la juega Y estuvo Para que no Ya para que No se preocupe Ay, sí, mi hijito Porque De este Son golpes, mi hijo Y de este Y ya no eres un chamaquito No, ya ¿Cuándo ¿Cuántos años tienes, Jory? No, pues 51 Ya ¿51? Yo voy a cumplir 52 Pero fíjese Yo me he cuidado todo el tiempo Todo el tiempo Pero pues De este Me dice la gente Sí, Jory Pues te ves bien Como porque Porque estoy bien Me voy a retirar Ya para que todo Que esté todo Sí, ya No en otro caso Ya No, no, no en otro caso Y de este Pero uno está consciente De que pues Todo lo que sube Se baja Y así nos acabó El corrido ya Oye Y empiezas a entrenar ¿Al qué tiempo empezaste ya? ¿Participaste a matar o no? Sí, sí Me aventé como 45 peleas a matar Duré como de los 11 años Hasta los 15 que debuté Debuté a los 15 años 15 años Y este Me aventé como unas 45 peleas a matar Tu primera experiencia A subirte al ring Fue como a los 11 años ¿11 años? 11 años 15, 12 años ¿Qué pasó? Noqueo No, gané No te creas No, sí Gané como 40 por nocavas ¿Ah, sí? ¿Entrando, entrando? Sí, sí, sí ¿Cuál era el sello? ¿El gancho al hígado? Arriba y abajo, ¿no? Arriba y abajo Ah, todavía no tenías el Pues Tiraba de todo ¿De todo? Tiraba hasta manazos Y la máquina Pero pues Pero pues está bien Ahí este Uno va aprendiendo Y uno va aprendiendo ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Pero cuál fue tu experiencia? ¿Frío, miedo? No, fíjate que no No, no, no No, fíjate que miedo Eso no que ha sido No, no, nunca Ustedes saben que Cuando le pegan De primer trancazo Se le va todo Se le va todo Sí, ya Se quitan los miedos Se quitan todos los nervios Ya A pelear A lo que te trujes Sí, sí ¿Cierto o no es cierto? Sí Es cierto Híjole Pero sí Este Son experiencias muy bonitas Que tuve Como boxeador amateur Porque pues sí Fui campeón estatal Fui campeón municipal De los guante diodos En Navajoa Y fui campeón Del PRI México 86 Fíjate De nacional Órale Qué padre Y luego ¿Qué pasó? ¿Por qué paraste El amateur? Porque debuté Profesional No, sí Por eso ¿Por cuál fe? O sea ¿No hubo meta Seguir en amateur? No, ya Ya estuvo Ya lo que quería Ya ganar Fede cita A lo que se cuenta ¿Quién tomó la decisión ahí? Pues fíjese No sé si le tocó a usted Cuando yo debuté Profesional Hicieron un papelito Mi mamá Autorizando Me pasó Donde tenía que Donde pues Se hacía responsable De mi debut Profesional Y así Pero por eso Yo no pasó nada Todo salió Noquía los primeros 10 ¿Olla? Ciudad Obregón Debuté ¿En Obregón? Ciudad Obregón Debuté en Ciudad Obregón Y de ahí La segunda pelea Le hice acá En Guatabampo, Sonora Y luego En la tierra El zurro Ramírez Y luego le hice Y luego en la joya Así se fue Y llegué aquí Como en la cuarta Quinta pelea Aquí en Tijuana Te trajo tu entrenador Mi entrenador Con el famosísimo Mayen ¿O todavía no? Con Mayen Sí Y no sé si te acuerdas De Baby Chispas Sí, el Chispas Valenzuela Ah, pues ahí Él fue el que nos trajo Para acá Ah, tú vienes abajo Él fue Sí, sí, sí El Chispita Valenzuela Sí Sí, estaba bravo En el 86 Sí, sí, sí Por ahí Yo fui a debutar el 87 Yo caí aquí el 87 A fines del 87 O a principios del 88 Ok Y el Chispas Baby Chispas Valenzuela Se aventó varios tiros Era peso súper gallo Era gallito Súper gallito Y era bravo Y él Tenía un problema En las piernas ¿No? No caminaba bien O algo Pero La chinga Se movía al ring Era muy rápido Los desaparecía Todos Se movía bien rápido Era muy rápido Y tenía mucho movimiento Mucho movimiento No, mucho movimiento Pero algo tenía Las piernas ¿No? Pues estaba así Medio sano No, estaba bien El caneco Estaba bien Sí, pero así era Él Así medio Sí Pues yo lo veía Caminar así como Con mucho trabajo Así como que Manijero Que la chinga Se subía al ring Repasaron a todos Ahí en el gimnasio No, sí Era muy rápido Madreaba a todos Sí El Baby Chispas Valenzuela Me tocó verlo Porque leía con varias razas Fíjense que Le voy a decir una cosa Nosotros Ahí desde El primero El primer gimnasio Que llegamos aquí A Tijuana Fue Al de tu papá De Olivaritos A la zona norte Sí, cómo no Ahí desde El señor nos abrió la puerta Cómo no Véngase para acá Había una bola Ahí había Estaba el cabeto Estaba el Rubén Villamán Estaba en una bola De canijos Ahí Sí Yo estaba morrillo Todavía El Mauro Una bola de canijos Sí, sí, sí Villamán El cabeto El cabeto El gato morfín Yo me ponía Yo me ponía a correr Con el cabeto Y el pinche cabeto Corría Tenía las patas largas El cabrón Grande Y le decía Pérame Y me lo alcanzaba Y luego otra vez El cabrón le corría Y se echaba en reversa Yo crecí con todos Esos pinche bolas Para pelear conmigo Ah, sí Y este Y la ¿A quién le digo? Al Ultimino Martínez Al Ultimino Martínez Y pues es la publicidad Que se hace Pues para las peleas Dice No, traemos la fórmula Para ganarle el Jordi Y de este Y la raza Muy que reyuda Y ya que Pues ya Nos estamos pegando bien Y el Ultimino Y de este Y le gritaba a la gente ¡Saca la fórmula Olivarito! Sí, no La gente Él tiene que hacer Su jane, ¿no? Ay, qué oliva No, pero nos trató Muy bien Olivarito Era bueno No, no, no No, era buena Oye Y bueno Regresemos a la pelea ¿Debutaste aquí En Tijuana? No, debuté Y me tumbaron Aquí Fíjese que me tumbó Un chavalo aquí De no sé De dónde De dónde sea Me tumbó el canijo ¿Sí? Sí me tumbó Sí Entrando En el primero Segundo round Me tumbó Te agarró Sí, me agarró Me tumbó Y de este Y pues Me levanté para ganar Y sí gané Gané bastantes peleas Este Las primeras Diez las gané Por knockout Y este Y ahí fue ¿En qué momento Fue el enamoramiento De Mayen Contigo? El enamoramiento No, bueno Pues o sea No, no Fíjese Fíjese Es una cosa Lo que pasa De que ¿Sabes cuándo Cuándo pasó Ya qué días tú Ya Mayen Se enfocó más en uno? Sí, bueno Peleé con un chavalo Que se llama José López Algo así No, no me suena Iba a pelear yo Iba a pelear yo A cuatro rounds Y José López Iba a pelear con el Betillo Con alguien Iba a pelear Entonces Don Chava Aquí está el llor Que pelea con él No Don Chava Pero Estamos un chamaco No, no Échenselo Échenselo Yo sé que le va a ganar No, no Es más Si 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 le pegan No nos paga Le dijo No Don Chava No, sí, sí Y lo voy noqueando Me lo caminé El José López Ya estaba Ya estaba veterano José López Y ahí ya se Empezó el memo Ya a fijarse Un poquito más Sí Memo Mayen Para los que no No, no, no No Pues no lo conocieron Él era un promotor local ¿No? Este Guillermo Mayen Fue grande En los ¿Qué? ¿Setentas, ochentas? ¿Ochenta, noventa, no? ¿Ochentas, noventa? ¿Ochentas, noventa? Y este Y llenaba Llenaba el auditorio Era Buenísimo Para hacer la promoción Yo creo que Es el mejor promotor Para hacer Tiene mucha visión ¿Visión, no? Sí, sí que tiene mucha visión Este No, se aventaban Cuéntales, cuéntales ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía de ti? No, no De este Decía mucho Ya cuando estamos Ya nos enfocamos Ya este A la promoción A la promoción De este Pues decía Que tiraba Con arco Y que tiraba Con flecha ¡Hombre! Que no hablaba español Y que venía De la sierra De la selva Por allá Y don Chava Y don Chava Y don Chava Y le decía No, este chamaco Es posible Por acá Pero Pero no Si sabes Escribir Y leer bien No, no No, don Chava Pero es parte del show Para que Para que la gente Se prenda Y luego te puso El pinche Y luego me puso El penacho No, pero fíjese Que Pero fíjese Que pegó bien Sí, sí, sí Pegó bien Pegó bien Fíjese Y de este Y pues Unas otras tradiciones Pues de uno Pues también De este Yo creo que aquí Si las conocían Si las conocen Porque ahí El primer penacho Me puse Lo arron de ahí De la De ahí De la revolución De la revolución De la revolución Ese grandote Bonito Ahí de este Y pues la gente Sí se impactó La verdad Sí, sí, sí Sí les cayó Sí, te sacaba Con el luta Yo me acuerdo Estaba chiquillo Yo Este Te sacaba Con la danza Del venado Y la chingada Y este Y salía Un este Un señor Bailando ¿No? El venado Sí Sí, el venado Ahí está Mira Ahí está el venado Ahí está Ah mira Y la sacaba Bailando Y la chingaba Y luego este Hacía todo Un show ¿No? No, no, no Pues es una La danza Del venado Este que traemos De allá Es venado Mayo Mayo Hay venado Yaqui Venado Mayo Él es venado Mayo Mayo Ok Está padre eso No, no Sí, sí No, pero Montaban un espectáculo En el auditorio Y la gente Se prendía Se prendía Y llenabas No, no Se ponía suave ¿Cuándo fue la primera vez Que empezaste a llenar Así el auditorio fuerte? La primera pelea Que fue con un Con un morenito ¿Con quién fue? Fue con un morenito Que se llama Casus Clay Horn Que me tumbó también Casus Clay Casus Clay Horn De acá de Phoenix Me tumbó el morenito Y me levanté A ganar Y este Pero ya había Otras Otras peleas Que había hecho Con el Con el Buki Mora El Buki Era un peleador Duro No, era más duro Durísimo Le gané División A loco Y este Pero si Este Yo pienso que por ahí Ya la gente Ya se prendió más Si, tuvieron buenas Esas peleas Yo me acuerdo Yo te vi Ah, pues yo me acuerdo Si iba a haber No teníamos nada que Que hacer No, no, no Pues estaba chiquillo Entonces Me traían al box Y pues veía Todas las peleas tuyas ¿No? Te ibas Te ibas Te ibas echando En En A todos los locales Te ibas aventando En En fila india Te agandallabas Con todos A ver ¿Con quién Empecé? A ver Te voy a decir aquí Es lo que estoy sacando A Julián Benítez Esa yo la vi Al patito De encenada Le pegaste un ganchón Al y le digo Cuéntale hasta mil Mi amigo Al Baja Aquí Ramírez De acá de Mexical Al patito Al patito Al patito Al patito Al timinio Martínez Y luego De veras No pues te traían Puros garachos Riffy Coleman Rick Stone Luis Howard Esa tuvo Dureza Howard Si estuvo Dureza Si estuvo Dura ¿Por qué hay vaca? Ahí Tiene mucha experiencia Ahí fíjese Que ahí ya Nos dimos cuenta De que era una realidad Y a toda esta onda Porque Joder la fregada No cabía la gente Dicían que había gente afuera Y este No, no, no Yo salí Salí Cuando venían por el vestidor Y salí Ahí como esa maradena Hombre Hijo de la fregada Bien impresionante Así Hijo de su máquina Dije yo Pues bueno Pues a pelear A pelear A pelear ¿Qué vamos a hacer? Oye Te aventaste Una más Que te sacaron Noqueaste Pero te llevaron A nueve rounds Anthony 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 Sí Fíjese que Esa 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 pelea De este Era Ese 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 Marenito Era 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 boxeador Y karateka Pero Muy Muy Marguillero Me abrazaba mucho Todo ese rollo Sí No No dejó desarrollar El canino Llegas a esa pelea Tijuana Aunque no eras Nativo de aquí La gente te quería mucho Eras En ese momento Noventa y tantos El máximo ídolo La gente Te iba a ver Todas las peleas Llenabas Este Era Era algo Muy grande La gente tenía esperanzas De que ganaras El título mundial Y peleabas Contra El famosísimo Tito Tito Trinidad Llegabas Llegabas Invicto En 55 0 5 0 Y este Y la raza Pues estaba Viendo la pelea Y en ¿Qué pensaste Cuando finalmente Se dio la pelea? ¿Qué pensé? Sí Pues te dicen ¿Sabes qué, Jory? Ahora sí Va la de título mundial Vale No, pues Entrenar Entrenar Y pues Fíjense que yo Estaba clasificado En las tres organismos Estaba clasificado En la En la FIP Número uno Estaba clasificado En el consejo Número uno Sí Estaba clasificado En la OMB Número uno Y de este Y El consejo No me quiso No me quiso Dar chanza Porque tenía que Pillar Santos Cardona Con no sé quién Para Y ya Y Con el Huiraker Pero pues El Huiraker Imagínate No, no está canijo No, pues Huiraker No, no sé qué Nos vamos con Nos vamos con Nos vamos Nos vamos con un De este Un chavalo Un francés Logran Hemos logran Uno que nos dio El maestrito Sí Y no Nos dio chance Porque creo que Algo hubo ahí Que no 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 Y nos fuimos Con Trinidad Sí Este Y por Trinidad Nos ganó Tú ganó bien Me agarró Me quebró la nariz Me quebró la nariz Este Ah, pero descríbeme No seas tan grave Porque era tu primera oportunidad Mira, fíjate Fíjate Visualiza lo que te voy a explicar Para que nos entendamos Eras invicto La gente Estaba acostumbrada A verte ganar Tenía las esperanzas De en ti Sí, sí, sí Cómo no Y Y Y en esa época Chávez 93 94 Chávez Estaba en lo alto Por la historia Y empieza La parte más alta Pero empieza 95 96 Y la caída Entonces En ese momento No se veía Pero Chávez Era el más alto Tú estabas ahí Estaba Maromero Había varios Había varios mexicanos Estaban fuertes Pero tú eras la promesa El más jovencillo de todos Y luego Llegas a la pelea Invicto ¿Qué pensabas cuando ibas caminando? Era tu gran oportunidad Ya olvídate del resultado Sí, fíjate que Iba, iba Yo cuando Yo como te repito Te vuelvo a repetir Yo todo el tiempo Me he entrenado bien Sí En ese tiempo Me fui a entrenar a Big Bear ¿Verdad? Joder, la fuegada Este Lo agarré Entrenaba Entrené muy bien Guanteaba muy bien Inclusive Me llegué aquí A este Al auditorio Aquí a entrenar Una vez Bajamos Y fuimos a entrenar Aquí al auditorio Como te digo Estamos bien Con los Entrenando con los Morenitos ahí ¿No? Y hasta Fernando dijo No, hombre Anda bien duro Este canijo No sea yo Beltrán Sí, Fernando Beltrán Sí Y este Y ya Bueno, fuimos a Nos regresamos a Big Bear Y tuvimos otras Dos semanas allá Y Venimos aquí Porque hubo una conferencia De prensa Tuvo Chávez Aquí también Y Y este Por eso Bajamos Y ya nos Fuimos a ir Duramos dos semanas En Big Bear Y ya nos fuimos A Las Vegas Pero sí Sí es algo Un poquito Es que es Algo grande Pues No es de que Y luego llevar De este Pues tener un récord Así Pues Un 55-0 ¿Pesa? 50 nocao ¿Pesa? Pues sí Como Ay, cabrón Dice yo Pero pues Ni modo Pues a Charly Y sí Iba confiado Iba confiado Tan así Pues que ¿Qué pensabas Cuando ibas a Caminando Ya rumbo al ring? No, no Tanta gente Yo sabía bien Que la gente Estaba enfocada En uno Como usted dice Y de este Pero No era presión Pues Para mí No existe Eso de que Andar bien presionado Porque al final De cuentas Somos uno Uno acá Y otro allá Somos dos Nomás Los que nos vamos A echar a trancar Claro Entonces Y pues Yo tenía idea Cuando Cuando El primer round No lo sentí tan duro O sea fuerte Porque no es fuerte Pero pegaba el canijo Y sí dolía el golpe Si dolía el golpecito Así Y cabrón Entonces Ya se secó el segundo Ya nos pegamos bien El primer round Y el segundo también Porque el segundo Fue cuando lo tumbé Y ya este Algo te iba a decir ¿Lo agarras? Pero Pero Espérese Entonces Cuando Cuando yo me iba Me hice Para un lado así Y me hice Para así Me Jalé el brazo Nomás Y se ensartó Y fue cuando cayó Pero Él cayó Y se levantó rápido O sea Fue un toquecito Nomás Pero en el toquecito En el jalón Que le diste Pues le metiste El golpe con el cuerpo ¿No? Porque si lo metías Sí Sí Pero no fue tan golpe Como si hubiera agarrado Bien Y lo agarraste en el botón Lo agarro Lo agarro O sea Bien bien Y se levanta De rematarlo Claro Pero se levantó Y se levantó Se levantó rápido Y se levantó Encarnijado O sea Vamos hablando Antes de que se encabrone Lo que tenías En el piso ¿Qué decías? Sí Dígase Te voy a decir ¿Qué decías? Ya te quedaste Y dije yo No ¿Qué decías? Este canijo Este canijo Este pues Como te digo No lo sentía tan fuerte Pues Lo que sí Lo que sentía Que sí Su pegada Sí dolía Entonces De este Pues ya Ya pasó El tercer round Ya pasó El tercer round Pues ya me conectó Loco Me pegó Me pegó No sé Si un izquierdazo Aquí en la nariz O un derechazo No sé Qué me pegó Y me la quebró Me quebró La nariz El canijo Y de este Y yo en ese tiempo Usaba gotas Para este Para Porque las tenía Tenía principios De sinusitis Gotas esas ¿Cómo se llama? Afrin Para Para destapar la nariz Nomás que yo Ya no me la seguí poniendo Porque Me dijeron Que podía salir En el doping Y sí Duré como Unas Tres, cuatro días Y me echaba Y pues subí Con la nariz Tapada Me echaba Agüita caliente Así para Ver qué onda Pero Total Subí así Y sí Me pegó Que en la nariz Y me dejó La nariz así Sin nada De respirar Y ya Cuando me tenía En la escuela Echándome Trancado El canijo Que ya la pararon La pelea Yori Te hubieras caído Te hubieras echado No te hubieras Pues no me dejó El Richard Stinn La paró La mija Y pelea No pues imagínate No pues Es que Es que la verdad Este Y luego me dice Es que Yori El Trinidad Es el En aquellos tiempos A lo mejor No 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 era el mejor campeón Pero El vato fue trabajando Y Y este Y Ya ve lo que fue Y Un peleador De un boxeo Sencillo No No pero Pero muy eficiente Muy certero Muy certero Si Una condición Duro Fuerte No una condición Un condición Porque no era No era un peleador Que hiciera tanto Tengas Aquí No Peleaba Peleaba bien Peleaba bien No 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 Elegante Pero bueno Oye Oye Yori Este Nos ha pasado A todos Que Esa pelea Que la gente Esperaba Que la gente Quería Y que tú También querías Pasa algo Y no se da ¿Te costó Trabajo Regresar? Fíjese que Fíjese que Ya para La Para la siguiente Semana Pues me casé Me casé Ah te casaste Me casé Me casé Y entonces Pues ahí Platicando con la señora Le voy a poner otro ratito Le dije A ver que sale Tú sabes Me dice Tú sabes Tú lo que vas a recibir Los trancados No tú sabes Vamos Llevo así Un rato Y ese rato De noche se acaba Pero andamos aquí Mira Eso fue en el 94 94 94 94 94 Hace casi 30 años No hombre Y ya somos De la vieja escuela Yo debuté en el 93 93 En el 94 Pelé por el campeonato nacional Pero no Tú sí te Seguirle Destacar Pues su máquina A mí me duele todo Fíjese que Fíjese que Pues a mí ya casi Los brazos aquí Pero pues Pero ya Ya uno está consciente Como le digo De que ya Estuve Ya esto Y se acabó ya Bien servidito ya Para no regresar Bien servidito Para no regresar Sí claro que sí Oye pero bueno Pero cuéntame eso Te costó trabajo Regresar Te sentías Frustrado Triste No Sí me sentí Sí me sentí Sí me sentí un poco Sí como no Hombre imagínate la gente ¿Qué te pasó con Trinidad? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y luego por acá Iba a las funciones de Vox Ahí viene Trinidad Me decían la gente Ahí viene Trinidad Me decían la gente Hijo No pero pues ¿Qué va a hacer uno? Sí No Aguantarla Y de este Pero sí me costó un poquito Porque está Canillo Y luego me operaron De la nariz La nariz Me la operaron Sí Y le pegué el segundo El segunda Segunda Y ahora en el 95 ¿Verdad? Entonces hice una Hice una campañita buena Hice una buena campaña Con Dick Tiger Sí Con el Casio Clay Horns Otra vez Con el Zorrito Altamirano Zorrito Altamirano Y con este pinche ¿Cómo se llama este cabrón? Genaro León Genaro León también Sí Genaro León Genaro León Y luego este Genaro León Manuel Rojas Francisco Oja de Altamirano Ray Collins Ay ese como yo Problema Ese morenito El famosísimo Y luego te aventaste Otro tiro Con el Maestrito Con el Maestrito López Fíjese que ese Maestrito Es mi amigo Maestrito Un saludazo Un saludo Era mi amigo Mi amigo No pero fíjese que Igual no lo conocíamos Maestrito no lo conocía No lo conocíamos Pues su papá fue Muy bueno Sí Nosotros no lo conocíamos No sé Aquí en Los Ángeles Una vez me encontré Un chavalo ahí De los Maldonado Y me dice Por cierto que esa vez Se cayó la función Que vas a pelear Con el Maestrito Me dice Pues sí No tú Porque ese vato Boxeaba muy bonito Que para acá Y que para allá Sí boxeaba muy bien Pero fue la única Fue la única Fue el comentario Que escuché Y una peleita Que vi cuando ganó El primer campeonato mundial Con el francés Que no quedó francés Pero fue un round nomás Un round Se lo caminó rápido No pues no 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 Este pues ¿Qué vamos a hacer? Y sí Este Por eso que en esa ocasión Se quedó la pelea No se hizo nada Hasta Hasta dos o tres meses más Y de este Y ya Empecé a preparar otra vez Y de este Y pues ya no había El peso Ya el peso Vuelta Ya batallaba mucho Para darlo ¿Las tortillas de harina Están buenas? No Y la machaca Y el chorizo Y el chilorio Y los casados No No hombre Y luego este Me dice Este Nos fuimos a entrenar Ya a Los Ángeles Y No pues ya no había El peso Ya que digo Dos o tres días Antes de la pelea Tres kilos Tres kilos arriba Imagínate Es que ya Ya no daba Ya no daba El pinche peso Ya andaba Ya 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 cuando me subía La báscula La verdad La verdad Se me quitó el hambre Se me quitó todo Ya no podía ni comer Así Y me chimpé Como unos tres kilos Más o menos En En tres o cuatro días No daba el peso Ya Y pues Siente que mi hijo Era muy bueno Que la fregada Y luego Y luego Era muy bueno Matrito Sí Ya pero pues Pero pues A seguir pensando Pues la fregada Dije yo pues A ver Mabel Tú dime Si no voy a terminar Loco Le dije A ver ¿Cómo lo hacemos? Tú sabes Tú sabes Tú sabes Qué es lo que van a hacer Vamos a seguirle Otro 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 Tantito Tenemos 25 años Un poquito más Y luego bueno Pues aventaste Entre otra Campañita Al Fidel Avendaño Fidel Avendaño De Morales De Morales Arrito Rubalcaba De De Acá de Tijuana De Tijuana Sí Y luego Chris Sanz Luego Bertrand Smith Y luego Raúl Márquez Por el título mundial Super vuelta De la FIB De la FIB Sí ¿No? Este Finalmente Te coronas Sí, sí Este A ver Pláticame eso ¿Cómo llegaste al ring? La tercera oportunidad Sí, ya el último jalón Fíjate que Me sentí bien Iba muy bien Este Trené con un señor Que se llama Miguel Díaz De aquí de Las Vegas Trené muy bien Este Y pues imagínate De dos De dos Fracasos Llegar Con esa Joder la fregada Pero yo como le digo Nunca me he sentido así Presionado Porque Porque no pudiste Con las otras No, no Esta es una nueva chance Y hay que Hay que echarle trancaso Claro Nunca ha sido de que Si no pudiste Pues yo el último Te voy a ser un poquito Aferrado Para hacer las cosas Cuando no puedo Pues sabes que mejor Pero Ahí estuvo Sí, ahí estuvo ya Pero yo sentía Que podía Entonces Se me Fuestó la oportunidad Con Raúl Márquez Y la aprovechamos Gracias a Dios Raúl Márquez Es duro Era exolímpico Es muy duro Raúl Márquez duro Surdo Si no me acuerdo Surdo 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 ¿Qué más? Va para como No, no, no Tira Tiraba Loco Fíjate Yo iba a pelear Con él Yo en septiembre De ese mismo año Yo iba a pelear Desde la función De la olla camacho Ahí íbamos a pelear Nomás que me Entrenando Me lastimé Por aquí el pecho No sé Me lastimé Que sí Pues se suspendió Y la aventaron Hasta Hasta diciembre Diciembre Siete Creo Cuando Finalmente Ganas el título Mundial ¿Cuál es tu pensar? No, pues así Eso ¿Se armó? No, sí Fíjense que Yo de este Sí se armó Sí, cierto Para mí Fue mucho Porque Ser el primer campeón De Navajoa Del mundo No es cualquier cosa Fíjese De Navajoa Yo he sido El primer campeón Nacional Primer campeón De Norteamérica Fui como Tres, cuatro veces Y me faltaba El título mundial Entonces Para mí Es orgullo Ser el primer Campeón De Navajoa De mi tierra Claro ¿Verdad? Entonces La gente Tiene mucha esperanza También Después de tanto De fracaso Pues llegar A la buena ¿Y qué le dijiste A la señora? Te dije Te dije Que no me tenía Sele Se va a extender El contrato Un poquito más No, no, no No, pues está bien No, pues No, pues Tú sabes Cómo te sientes Yo puedo te digo De este No, no Yo no sé Cómo tú te sientes Pero pues El día que De este Que yo te vea Que estás mal Yo te lo voy a decir Ya Subo ya Pues cuándo Avísame Pues cuándo Oye Te viendas Contra OVACAR Que era un peleador Duro Difícil ¿Pierdes el título Mundial ahí? No Con OVACAR No Lo perdí con el Vargas Pues aquí dice OVACAR No, no No, no Dice Vargas Ok, entonces Se equivocó Oiga Pues yo no lo dije Mira aquí está Vox Rex A ver No, no fue con Vargas Véalo bien A ver, ahorita lo veo Mira, aquí está OVACAR Perdiste Dice que perdiste Sí, perdí Perdí con el Pero no perdí el título Ah, ok Perdí a 10 rounds A 10 rounds Ayer Perdí con el Vargas Con Vargas Ok Con Fernando Vargas Ok Perdiste Porque Pero, pero Te aventaste a OVACAR Que era bien duro Sí Y luego Tony Ayala Junior Sí Que era 27-0 Invicto Y su papá Había sido También boxeador Y venía Sí, claro Ah, caro No, no sabes No sabía No sabía No, no sé Un poquito de historia Sabía Fíjese que sabía De Tony Ayala Tony Ayala Es más, fíjese Que yo cuando Estaba chamaco De este Yo lo veía Pelear Y lo veía En ese revistito de Vox No, un peleadorazo Tony Ayala La verdad Nunca pensé De pelear con él Ok No, nunca pensé Y luego Peleaste ahora sí Con Daniel Santos Surdo muy Muy difícil Surdo muy difícil Muy difícil De Daniel Santos Ah, pues el vacante De la De la OMB OMB Ajá Ah, es que está acá Fernando Vargas Qué te pasó con Fernando Fíjese que Te voy a decir Lo que pasó No, no Yo no tengo excusas Porque perdí Perdí bien Perdí bien Yo cuando llegué En el este Me pasó mucho eso De no puede dormir Nunca, nunca Puedo dormir De este De hecho Cuando peleé con Raúl Marquez Tampoco No puede dormir Me acuerdo que Me acuerdo que llegamos A este A Coner Y cuando fue la pelea Llegamos un lunes No podía dormir Ni martes No podía dormir Un solo día Ni un día podía dormir Como te digo No, no No son excusas No, ni nada de eso No No, no dormí nada Nada Sería la condición No sé qué pasaría Sería el horario No sé qué pasaría Pues subí como Como zombi Si no Sin dormir Sin nada Y Chalo me ganó bien Fernando me ganó bien Fernando Vargas era Exoolímpico Exoolímpico También Sí, sí, sí Me ganó 14-0 Sí Venía con todo De hecho Ahorita trae a sus hijos Ahí trae a dos De sus hijos Peleando Y se ven bien Se ven bien Este Pero en esa época Fernando Pues era Era así bueno Y traía un pique Que la otra vez Le pregunté Al de la olla Bueno y Con Fernando ¿Por qué el pique? No me dice Yo no sé Pero bueno Fernando Hoy se ve buena onda ¿No? Pues sí Como que la vida Lo está un poquito Lo está Sí, porque traía Era medio aceleradín Y le mandamos un saludo ¿No? Saludo del chaval Pero sí Él sabe que Andaba medio aceleradón Y luego Ahorita ya Pues como que Ya se relajó Pero qué bueno Que esté llevando La carrera de sus hijos Muy desverguita Y ojalá que Logre Logre llegar Sí, claro que sí Sí, claro que sí Oye Pues te aventaste Un tiro con varios ¿No? Tony Ayala Junior 27-0 Y luego agarraste A 2-3 Campaña Y luego La cuarta oportunidad Por el título mundial Contra el famosísimo Daniel Santos Un puertorriqueño Sí es puertorriqueño ¿No? Sí Sí, puertorriqueño Daniel Santos Y te ganó Le iba bien la pelea Nomás que me pegó Un trancazo Y me pegó Un gancho al hígado No sé ni cómo Me pegó Si por acá O por allá Por acá Me pegó así Ay, qué hijo de sumac Y luego me agarró Y me remató Con el esto así Hijo de sumac Cuando te pegaron El gancho al hígado Que dijiste Ay, eso lo pego yo Me corté No, pero De eso sí me menté varios Pero este sí Este sí me Pero sí Este me pegó Y sí La cortada está muy grande De aquí hasta acá Que me estaba colgando El Tú te aventabas aquí A varios domingueros ¿No? Sí Con el gancho al hígado Los pedazos No recuerdo Cómo era la combinación Pero Era Es Óper Ganchito Y luego Abajo Y abajo Sí, te los aventabas Ah, güey ¡Tracas! Todos apretados Yo me ponía Yo te veía Y observaba mucho Yo creo que No eres un peleador muy alto ¿Estás de acuerdo? Tú ¿De altatura? Sí No, no No, tan chiquito Normal, normal Y creo que Entre eso Y que las manos Estaban cortas No, son manos cortas Manos cortas Los agarrabas bien Y como estaban altitos ¡Tracas! Se te cuadraban bien ¿Verdad? Sí Te daban ahí Como que Se te cuadraba bien Al nivelito Se ponía bien La cosa ahí Para voltear Sí, sí, sí Oye Y luego Pues agarraste Una campañita Y luego la pelea Una pelea Que para Que muchos querían Porque Tener enfrente Al que Al que Al rival Que Pues Que parte del queso En ese momento Que en ese caso Ya era El Oscar de la olla El Golden Boy El Golden Boy Pues era Le acababa de ganar A Chávez Este Ya había tenido Peleas así Interesantes Ya era el nuevo Ídolo del boxeo Entre México Como americano Este Pues era La figura más Basante Enfrentarte a él Pues se representaba Fíjese que Esta pelea Yo pude haber hecho Más Fíjese Pude haber hecho Mucho más Pero ¿Qué pasó? No sabe que No sé Qué No sé Qué pasó Yo pude haber hecho Sí Pude haber hecho Más Pero Pero Pues lo que pasa Que era un peleado Rápido Rápido El Canijo Y sí Pega regular Pega regular Pega regular Sí, sí Este Bueno Era bueno Canijo Bueno Oye Bueno Pues ya Ay, después Te digo Nunca le dije No, pues dime Dime ahorita Dime ahorita ¿Qué pasó? Ah, pues son 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 Es Es pelea Pues que pues Se acabó Y pues Se acabó Sí Pasó, pasó Boló, boló Sí, ya Caminó Y hace 20 años Esa pelea Hace 20 años 20 añitos Pues tuviste Muchos buenos Buenos triunfos Y fíjese Es una cosa Eric Yo no sé Yo Yo todos los agarré Muevecitos A todos Al Trinidad Al Vargas Al de la hora Es que en esos pesos Es un propicillón No, sí Aparte que Acuérdese que Con respeto De este Ni Chávez Se pudo coronar Campeón Welter Acuérdese que Con Guira Que no No, es que también Duro Sí Y luego con de la olla También Peló por el campeonato No pudo Imagínate Chávez No, pues la neta Sí Y tú Creo que No sé si Estoy mintiendo Pero tú eres De los más chiquitos De estatura De todos ellos Fíjese Yo mido No Si estoy El tamaño Lo que pasa Que estoy Un poquito raro Pero sí Tengo una estatura Como de 5 5.10 5 y ferias Como unos 78 79 Además que estoy Miedo raro Yo, bueno Los otros Estaba ver a Fernando Y Está grandote ¿No? La Bacar Yo me acuerdo Está grandote También ¿Qué más? El Fernando Barra Eso es grande El Este Daniel Santos Grande Este Trinidad Grande O sea Están Están grandes Son como Super Welters Bien apretados ¿No? Y fíjate Que yo no Yo no daba Yo no daba Por ejemplo Yo era Welter Yo no daba El super ligero No 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 Son 7 libras No 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 Es imposible No lo daba Tenía que Pelear en Welter A huevo A fuerza Perdón Este Bueno Olvídate de todo eso Porque ya Son padres Para llorar Mejor Platícame Tu mejor noche En tu sentimiento ¿Mi sentimiento? Ey Cuando nacieron mis hijos ¿Sí? Sí Como no Esa fue ¿Qué fueron? ¿Gemelos o qué? Cuando nació el primero El más grande Ok Ay caray Dije yo Bueno más ¿Qué se siente? No pues imagínese Y luego nacieron los cuates ¿Cuates? Tengo cuates Órale ¿Niño o niña o niño? Fue puro chamaco Puro niño ¿Puro niño tienes? Puro niño o puro chamaco ¿Cuánto tienes? Tres Tres Uno de 28 años El más grande El otro cuate de 23 años Párale Ya casi todo preparado Ya casi todo preparado ya Sí, sí, sí Qué bueno Es la herencia adelantada Como dicen por ahí Es la herencia adelantada Y es lo mejor que pueden hacer Sí, pues sí Porque este deporte Tú sabes No, no, no No es para cualquiera La verdad es cierto No es para cualquiera Tienes que Tienes que ir por ahí Tienes que Como dicen todos Diosito nos manda Una virtud a cada persona Claro Entonces No todos tenemos esa oportunidad No todos tenemos esa oportunidad Como te dicen Entonces pues ¿Qué te dicen tus morros? Oye papá Oye papá ¿Cuándo vas a pelear? ¿Qué dicen? Para ir Ahí está No, no No, no Fíjate Te voy a hacer una cosa Fíjate Ellos Este Saben que yo soy boxeador Y que soy conocido Ellos son muy apartes No les gusta decir que Si son mis hijos No De este Pero no les gusta que Ay mi papá el llore Y que No, no Ellos son muy apartes Muy serios Muy Mantienen Mantienen eso Muy separado ¿Entienden? No andan diciendo Ni Que el otro Son así Así son Ah bien Es bueno Sí Por muchas cosas Claro Por muchas cosas Este Hay veces que pues hay que Quedarse calladito mejor Sí, sí, sí Por Pero nunca sabe Sí, sí, sí Sabes que luego aquí Todo el mundo Sí, sí Piensa que Agarra una corretada De dinero Uno Hablando de eso Yo no me quería No me quería Sí, yo no me quería Meter con eso Pero mira A ver Pregúntalo 100 mil Yo creo que Preguntarte Cuánto es Se me hace de mala educación Pero te iba bien Cuando peleabas aquí En Tijuana Y llenaban el auditorio Y Fíjate Fíjate que Oye Yo me iba contento Con la bolsita de llena Gusto Ya lo demás Es lo de menos Me iba contento De este De este Nos íbamos Nos íbamos contentos Pues ya ves que pues Nosotros somos Somos gente Pues de este Venimos de abajo Sí Venimos de abajo Todos venimos de abajo ¿No? El esfuerzo Nos íbamos contentos Y pues sí Lo que te decíamos De que pues Todos Es una profesión Y este Y teníamos que Estar un poco mejor 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 ¿No? Claro Entonces este Pero pues Como le digo Don Chava Se arreglaba Con Con el señor Mayen Y pues Se pagaba Lo que se convenía ¿Verdad? Platícame de Don Chava ¿Qué pasó con él? Don Chava Mendoza murió Él llega hace Casi 20 años ya Don Chava Mendoza Fue el señor Que Es el Es el Es el Mejor entrenador Que ha tenido Naojoa Y no es de Naojoa Es de por allá De De La Pabaja California ¿De dónde? De La Paz De La Paz Sí Por allá de Santa Rosalía Por allá Y él es el mejor Es el que Es el que ha levantado El boxeo de Naojoa Pues Salí yo Salí mi compadre Salió el Venado Salieron muchos 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 peleadores Que Todos los peleadores De renombre El Chispita Valenzuela Muchos Muchos peleadores Que él 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 Se hizo Hora Sí Él es el Él es el Él es el Que ha Fomentado El boxeo de Naojoa Así Como no Muy buena persona Muy buen ser humano No, no, no De este Don ¿Cómo se llama? Su papá Y él Tiene una buena relación Sí, muy buena No, mi papá Se llevaba muy bien Con Don Inés Torres Con Con su entrenador Chava Con ¿Quién más? Con Reinaldo Gil Su compadre ¿Sí lo conoces? Sí, sí, sí Sí, sí Con muchos La verdad Mi papá Se llevaba con todos No, no Era buena persona Era buena época Sí, sí Cómo no Este ¿Qué te iba a contar? Cuéntame Ya me contaste Tu noche más feliz Tu noche más triste Cuando me fue A Trinidad Sí, sí No, pues Todo el mundo Andamos alborotados Y Me cuentan Me cuentan De ahí Que Cuando están viendo La pelea En el estadio De los medios En Ajoa Tú miras A Trinidad Pues todo el mundo Se levantó Todo el mundo Sí, sí Sí, hombre Pero pues ya Pasó el resultado Y pues La gente La gente Me respeta mucho En Ajoa ¿Se llenó el estadio o no? Pues Yo no estaba ahí Dicen que sí Es que sí Hubo bastante gente Hubo bastante gente A ver qué pasaba Sí Y de este Pero pues Como le digo La gente Tuvo confianza Tuvo confianza En este En donde iba a pasar Algo bueno Y sí Gracias a Dios De este Soy el primer campeón De Ajoa A lo mejor No voy a ser El más mejor Porque van a salir Muchos Pueden salir Muchos Pero sí El número uno Claro ¿Verdad? Ese no me lo va a quitar Nadie Te lo va a quitar Exactamente Oye Pues ya Ya tienes Ya tienes Unos añitos No Bastantes Ya estás ahí Trabajadito Te llevo como Tres años ¿Cuánto llevo? Yo tengo 46 Entonces te llevo 5 años 5 años 5 añitos Si empezaste morro También Yo también Cuando yo empecé A los 16 Tú ya tenías 21 Y ya ibas en carrer No 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 Ya ibas Ya ibas ahí Cuando yo llegué A los 18 Un chingo 23 Tenías 23 Y andabas peleando Por el título del mundo No Ya a los 22 23 años Ya Sí Entonces Pues sí Iba Llevamos pegaditos Pero Pero sí se marcaba No 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 Sí 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 Pero bueno Cuando ya me robaste La pinche idea Ibas a hacer una pregunta Bueno Bueno ¿Qué recuerdas? ¿Qué es el mejor recuerdo Que tienes de Tijuana? No Hombre Tijuana Este Mejor recuerdo Su gente No 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 La gente aquí de Tijuana Bueno Aquí tenemos de todos Sí Pero Sí No Pérese Pérese Es cierto Pero acuérdate Que aquí para el boxeo El público es muy exigente Es muy exigente Para Para que a él le viene A un de este Una afición así como Tijuana Necesita ser Sí Aparte de De No que te lo diga Yo no No sé No Pero pues Yo cuando la gente Me Cuando En aquellos tiempos Cuando me veía Pues le llamó la atención Por saludarme Por esto Y eso Es bonito eso Pues que Verdad Que Que llame una atención Para saludar Una foto Que un autógrafo Que todo eso La gente aquí de Tijuana Olvídate La gente aquí de Tijuana Es muy exigente Y aparte que es muy conocedora Muy conocedora Le encanta el boxeo Y son bravos Aunque sean del de casa Güey Si no estamos haciendo las cosas bien Híjole Son bien duros No, no, no Sí, sí, sí Son cabrones Yo tengo Y no lo mandé a decir Tengo No, no Tijuana Mi respeto Para Tijuana Sí, cómo no A toda la Baja California Claro ¿Cuánto más? Nomás estos dos Y ahí fue No, no Ya estuvo Ya A lo mejor Y como me decían Todavía ya estuvo Ya No, es que ya Es que como le digo Ya a esta edad Ya el boxeo No es un juego Ya ¿Cómo esperas Que la gente te recuerde? Pues Bien Una persona Un peleador De este Que le caí bien a la gente Porque pues este Gracias a este A que este Que la gente me Me En aquellos tiempos Cuando yo Peleaba aquí Este La gente acudía a verme A pelear Y yo creo que pues Es algo bonito Ese que lo Ver esos llenos Que uno hacía ¿Verdad? Entonces este Yo te lo voy a decir Una cosa Este Hay muchos peleadores Bueno aquí en Tijuana De aquí de casa ¿Verdad? Y Pero en aquel tiempo También había Muchos Muchos peleadores Bueno ¿Verdad? Este Y pues Todo eso Todo eso abarca La carrera del Yori Porque pues yo Con todos ellos Yo Cuando ellos Estaban en la punta Aquí en la En la Yo andaba abajo Ahí Ahí Haciendo mis Mis cosas ¿A ti? ¿Quién te pegó Tus llenas a ti En el gimnasio? Porque a mí Te voy a decir Yo les parlineaba Al mauro Al chingado Te voy a decir ¿Quién me pegó Una pela Ahí con olivaritos? El villamán El zurdo ¿Villamán? No Tenía como 17 años Y luego tiré Aquí con el cheto Tiré con el Miguel Ángel González Un zurdo Híjole También me pegó Una pela También Y también me pegó No hombre Qué barba Sí A mí El que me madrió Más duro Era Villamán Fíjate que el mauro Se portaba bien Siempre me tiraba Él era de escuelas Había Te sobrellevaba Chicho Pues sí Pero luego Te tiraba mucho El hígado también Y no pegaba nada Así como que No creas que Así carichas No sé cosquillitas Sí No sé cosquillitas Entonces sí me daba El este El maiquito Martínez Que ese sí era El maiquito En mi peso Este pinche maiquito Era bravo Y me veía chiquito De sus taturas Güey Y pensaba que tenía su edad Y me daba duro Era muy bueno Un maiquito Este ¿Quién más? Panchito Panchito Valdez Valdez sí 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 También se manchaba Me tiraba duro Marchena Se encabronaba conmigo Y también me daba duro Ramón Sí Ramón Marchena Entonces Oye boxaco Entonces Esos pinches locos No no Pues eran Eran peleadores Eran peleadores Esos Eran muy buenos Muy buenos peleadores Y me daban duro Pero ¿Qué pasa con eso? Con esos son los que aprendes Claro ¿Verdad? Con esos son los que aprendes Ya te ponían A mí Me ponían los de mi edad Y ya Ya los Ya los Ya los Si aguanta el pinchilio Aqueles Sí Pero pues está bien ¿Y tú No le has pegado Un lleguesillo O algún Sparring? ¿Que le Que no Que haga un Sparring? No Pues no Fíjense que no No fíjense que yo Yo todo el tiempo He sido muy así Un poquito más compasioso No he sido así De que Chacal No, no, no Nunca Nunca Claro Uno se le va la mano Pero no arriba No abajo 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 Hijo de su madre Lupe Aquino Lupe Aquino Hijo de su madre Me pegó un gancho Que me mandó de una esquina Hasta la otra esquina Así Pero gancho Me pegó el canijo ¿Peléaste con él? No Entrenando Entrenando Sí Hijo de su madre Pegaba durísimo ¿Pegaba durísimo? No Y era durísimo Era cuando estaba en su regreso Él, ¿no? Sí Aquí en San Diego fue Sí Sí Me pegó un ganchazo Que barba Jamás Me acordé De los que pegaba yo Sí Yo me acuerdo que peleó Lupe Aquino A ver si estoy loco ¿Con Pipino? Sí ¿Con Pipino? ¿Aquí? Aquí pelearon ¿Aquí en el auditorio? Sí Seguida Y Lupe lo Lo noqueó Lo noqueó Tres, cuatro, once Sí, sí Lo costó Sí Sí Pegaba muy fuerte Lupe Aquino Muy fuerte Y duro Para tumbarlo No, no, no Muy fuerte Lupe Aquino Sí, sí, sí Saludazo Lupe Aquino Si me veo por ahí Sí, claro que sí Un saludazo a todos Oye Este Tú en algún momento Te sentías Presionadón Por los llenos Que había aquí En el auditorio En la época En esos ochentas Estaban bien duros todos Estaba El Bull Terry Estaba bien fuerte El Bull Terry Estaba el Este El Bull Terry El Caritas Sandoval El Caritas Sandoval El Barchena El Betillo Mauro Betillo Estaba El Gato El Gato El Chicho El Baby Venían de De aquí de Sonora Coca Ramírez Coca Ramírez El Cachorro Los de Jalisco Venían El Este ¿Qué verás? Venía este Güerito elegante Super gallo Ya sé quién es Es el que me dice Este ¿Cómo se llama este cabrón? Pues venían un montón Peleabrazos Peleabrazos Mucho peleabrazos Cuando veías Y estabas Ibas tú abajito Iniciando ¿No te daba presión Ver Puro pinche León? Porque Pues la afición de Tijuana Es brava Güey Pues sí Sí de este No, no Pues cada Cada quien su rollo Ah, chango su Sí, sí Cada Uno va ahí De este Haciendo sus pinigmas Para llegar No, no, no No me voy a poner Decir Voy a rebastar a este Voy a rebastar al otro No, no Ahí Despacito 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 Sí Digo Si te pones a decir Yo quiero ser mejor que esto Mejor que el otro Pensar hacer algo así Pues Está difícil Mejor así Solito que se vaya Claro ¿Tú veías coxar a alguien? Veía Sí ¿Que tú admirabas? Sí, fíjese Que Fíjese Cuando ya En aquellos tiempos Cuando Andaba Salvador Sánchez ¿Verdad? Pues que Pues en aquellos tiempos Era 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 La máxima figura Pues había otro Había Tabalbué Pintor Había este Pipino Cueva Mucho peleador bueno En los ochenta Ya pues pasó lo que pasó Con Salvador Sánchez Y Y entró Chávez Julio César Chávez Pues La verdad Yo cuando lo vi pelear Pues yo sí Pues un peleadorazo Chávez ¿Verdad? Entonces Pues muchos Muchos peleadores De este Lo seguíamos Claro Lo seguíamos Y Y de este Y pues Por eso fue lo que fue Canijo Fue muy bueno Y de este Y es uno de los mejores Boksadores de México Si no es que el mejor de México Sí, claro Un buen peleador Ahorita los saludamos Ahí en el Restaurante De René Pineda Ahí andaba Ahí andaba Ahí andaba Chávez Ahí te lo vimos Villa Marina Villa Marina Ahí se la pasa Se la pasa Se va a comer Un saludazo Para René Ahí también Sí, bueno Un saludazo René Pineda Un saludazo a mi compadre Miradán Oye Y ese justo Tirar el gancho El hígado Pues ese golpe Ese golpe Es bien mexicano Sí, es muy mexicano Es bien mexicano Sí, es muy mexicano Pero Ese fíjese Me dice Don Chava Pega el cuerpo Que la cabeza cae sola Decía Ah, que esa es la locura Sí, esa es la Entonces De este El ¿Cómo se llama? Nosotros teníamos Un señor ahí Que ya murió Se le dice En el Taquero Ramírez Él peleaba en los 50, 60 Por allá Pues entonces Este En aquellos tiempos Los 80 Pues el señor Iba a entrenar Y tiraba el gancho Muy bien bonito Un ganchazo Tiraba el señor este Y me dijo Don Chava Mira Es el mejor gancho El hígado que he visto yo Me dice ¿A poco? Sí, sí No Pues está bien Y sí Pues el señor Me lo empezó a inculcar ahí Inculcar Y como yo Yo lo pegaba Y hacía daño Pues le seguía Le seguía Hasta Perfeccionarlo un poquito Aunque como Mis brazos son cortos Como hizo usted Pues lo Para aquí Para acá Y luego Para abajo Cortito ahí Pegaba en los brazos Aquí Y pegaba en los brazos Y pegaba aquí Lo entretenías Para que subiera la mano Y Sí Cómo no Sí Cómo no Sí Pues si yo veía Todos Porque yo no Ahorita que hablabas De decir No Mejor que este Mejor que aquel Pues juro Cuando está morro Pues yo me sentaba Tenía la oportunidad De ver las peleas De los que estaban Sí Sí Ahí no Entonces yo los veía Y pues yo sí decía Ejerce como que el güey Y quiero la derecha de este Y la izquierda de aquel Y el gancho de este Lo mejorcito de acá Sí Sí Entonces yo veía Y alucinaba con Con las habilidades Y luego cuando me tocaba Verlos Arriba del rin conmigo O bueno Que yo me subía al rin con ellos Y los veía Y me movía Y alucinaba Con lo que Con lo que veía Sí Sí Y luego no me salía Porque pues Los tiempos Muchas cosas Sabes que Que a veces se ven fácil Ay no más llegar Y no pues Pero fíjese Pero usted tuvo Tuvo la facilidad De que Allí en su gimazo Caía mucho pelador Sí Ahí de este Caía mucho pelador De todas partes Todavía 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 sí Todavía Pero más cuando estaba el señor Sí En el tiempo cuando yo Como le digo Cuando estaba olivarito Estaba al de ese Había otros señores Ahí que entrenaban Ahí No mucho pelador Costeñito El costeñito sí No pues yo me acuerdo Muy bien Sí ¿Cómo no? Verdad Este Y pues ahí Desde este Como le digo La escuela Que llevó Ahí en Ojo Fue la un tronchada Él es el Es el Que ha forjado Más peleadores Ahí en Ojo Algo que me gustaría Algo que me ayudaras A decirle a la gente Que nos ve Que le gusta el boxeo Y que de repente Ve el boxeo como Pues algo lejos Llegar Lo ve como difícil ¿Qué le puedes contar ¿Qué le puedes contar a la gente? Fíjese que hay Aquí hay varias cosas Eric Desde Como dice el dicho Zapatero tu zapato El que nació para estudiar Que estudie El que nació para jugar Béisbol Pues que se dedica al béisbol Hay deportes Que pueden hacer Por ellos Nomás por practicarlo Nomás no Pero si no es por ahí Y más el boxeo Pues el boxeo Se puede entrenar Porque es muy buen Es muy buen ejercicio De boxeo Muy completo Pero si Si no tienen Esa Esa facultad Para seguirle Pues Es difícil Pero si Este El deporte Que a ellos les guste Que le aticen Sea fútbol Sea béisbol Sea boxeo Sea básquetbol Sea lo que sea Pero que Que no se queden Con las ganas Que sigan adelante Y que estudien Y que le hagan caso A su mamá y a su papá Es lo más importante Si Porque No pues es que Ellos ya pasaron por ahí Pues y que más Que más quisieran ellos Que Que seamos los hijos Claro Totalmente Algo más que le quieras Contar a nuestra tradición Famosísimo Jory Boy Campas Famosísimo ¿Qué más famoso tú? No no Bueno Estamos hablando de ti Ahorita Tú de aquí Tú eres la estrella Ahorita No no Fíjese para mí Todo eso Yo lo Yo lo Lo desaparto mucho Vea De este Mucha gente me dice Jory pero Usted fue campeón Y así No pero eso Eso yo lo hago a un lado Todo el tiempo No 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 soy lo que No que yo Ahí fue esto Que no Yo todo eso lo hago Y la gente La gente me ve así Como si nada Bien familiar Todo Vengo aquí a Tijuana Hay gente que se acuerda de mí Jory Jory Ahorita me pasaron como 5 o 6 Y me saludaron Jory listo para mañana Listo Es que Eras el peleador más publicitado Aquí en la ciudad O sea ¿Cierto o no es cierto? Pues dices Pues sí O sea No porque se lo dice Sí porque la gente No la gente dice Oye el pinche Eric Le estaba haciendo la barba No lo que era No 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 Eras el peleador Que movía la No no La masa Aquí en Tijuana Sí sí Este Eras El pinche Mayen Se hizo cargo De que Eras el peleador Más conocido No no sí ¿Cierto? Sé lo que sé Memos Este sí Sí Era un gran promotor Sabía Cómo vender Sabía sí Sabía todo Cuéntales Alguna chiqui 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 aventura Del señor Mayen Mayen Pues lo que le conté ahorita De que no sabía Hablar español Ah sí Pero otras No comentamos otras Otras Yo me acuerdo que Hacía una nota Dicía Si era chilano ¿No? No voy a ir a la tierra De indios Y los voy a decir Y ya ves Y al día siguiente Contestaba Yo voy a ganar Por mi gente Tijuana Recuerdo En aquel tiempo Oye Mayen era bueno Para aventarse Los de Batman y Robin Entonces hacía las historias Con los boletines De prensa ¿No? Y pues Llenaba el pinche de auditorio ¿No? Se aventaba esas Batman Y Robin cada ratito No Era muy bueno Para todo eso De este Pues la mera verdad Para él Para levantar un peleador Pues este Tiene muy buena imaginación Y pues Pues así es esto El boxeo El que El que quiere hacer negocio Pues Claro Saca Saca de las De donde estés Las ideas Sí 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 Cómo no Pues muchas gracias Yuri Algo más que le quieras decir A la raza No No Pues muchos saludos No le digo que guan Ya en el box ahorita Porque cuando va a salir esto Hasta una o dos semanas A mano No sé No te preocupes Pues invitarlos A que De la raza de Entonces escuché que Navajoa ¿No? La última La raza de Navajoa No se pierda La última pelea De Yuri Boykampas Así es Este Pues Que te acompañen En tu retiro No, no, no Claro que sí Este Por allá nos vemos Mañana con el favor de Dios Vamos Venemos bien Vamos con un chaval Que se llama Juan Carlos Parra De los Moises de Sinaloa Y pues Hoy vamos a estar Echando esto en casa ¿Puedes echarle? No, claro que no Plaza Muchas gracias Muchas gracias Su amigo Erick Nogales Saludos 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 Tijuana Ahí está campeón Muchas gracias Muchas gracias